Hola programadores, en este vídeo veremos cómo unir todos los assets que introducimos en el capítulo anterior relativos a la animación y para eso no nos queda más remedio que crear un pequeño player pound donde probemos nuestras animaciones así que vamos a hacer algo parecido al third person character que hay en la plantilla en tercera persona en otro vídeo más adelante ya haremos un player pound en tercera persona completo aquí el que vamos a hacer es muy sencillo solo para poder probar las animaciones y ver cómo hay que utilizarlas así que lo primero que voy a crear es un player pound en tercera persona para eso hago botón derecho en el contenido del proyecto y me voy a blueprint crash y voy a crear un player pound de tipo character que son los players pound de tipo humanoide creo un blueprint de tipo character y lo voy a llamar player pound 3 de tercera persona aquí es donde vamos a probar nuestras animaciones y vamos a ver cómo unir los assets relativos a las animaciones hablo este player pound y lo que tengo es el esqueleto inicial de lo que es un player pound tanto en primera como en tercera persona pero siempre repito de tipo humanoide no es el objetivo aquí ver cómo se crea este player pound así que vamos a hacer uno muy rápido que nos permita movernos por el escenario y probar las animaciones y ver cómo se integran entre sí lo que tenemos que hacer es ir al componente de tipo skeletal mesh no es un componente de tipo mesh sino de skeletal mesh y decirle qué malla esquelética vamos a utilizar como nuestro personaje y a la que vamos a animar así que seleccionamos el skeletal mesh y vamos a su propiedad mesh y aquí tenemos que decidir de todos los personajes que hayamos importado en el juego cuál es el skeletal mesh que vamos a utilizar yo voy a utilizar el que viene por defecto en la plantilla en tercera persona el SK mannequin y ya nos pone el SK mannequin lo único que tenemos que hacer es situarlo correctamente dentro de su cápsula collider voy a poner la vista ortogonal para que me coincida más o menos con su cápsula collider simplemente vamos a hacer para que se mueva no vamos a hacer muy finos ni lo vamos a hacer en detalle luego desde la vista en perspectiva lo que tengo que hacer es que este player esté mirando en la dirección X que es la dirección por defecto hacia adelante así que lo voy a rotar un poquito 90 grados para que mida exactamente en la dirección X este componente, el arrow, este que veis aquí y que le sale por aquí es el componente que nos dice simplemente cuál es la dirección hacia adelante así que lo vamos a hacer así efectivamente la flechita esta azul tiene que estar donde veis exactamente que está vale pues ya tengo mi player pound ahora mismo lo único que me queda que hacer si yo pongo este player pound en el escenario es decirle que tome el control del usuario ahora en el juego si yo hago un play automáticamente me instancia el player pound que hay en la plantilla en tercera persona que es completamente funcional yo lo que quiero es llegar a esto precisamente vale pero no quiero que me ejecute este quiero que me ejecute el mío por lo tanto lo que voy a hacer es el mío que acabo de hacer player pound en tercera persona si no quiero modificar la clase game mode donde se le dice cuál es el player pound por defecto pues lo que voy a hacer es en las propiedades del propio pound que acabo de crear dentro de la carpeta de perdón de la sección de pound decirle auto possess player y en vez de disable como está ahora desactivado voy a decirle que el player 0 tome el control automáticamente de este player pound el player 0 soy yo este es el número de players locales como estoy haciendo un juego y solo estoy yo pues yo soy el player 0 así que con esto lo que haré es que cuando yo ponga este carácter en el escenario y yo le dé al play tomar el control de este carácter ya no veo el otro el otro personaje el third person character por defecto de la plantilla veo el mío y qué pasa no lo estoy viendo en realidad ni me puedo mover porque me está cogiendo y me lo está poniendo en primera persona como no le he indicado ninguna cámara me pone una cámara por defecto lo que voy a hacer es indicarle una cámara voy a abrirle y le voy a indicar una cámara en tercera persona simplemente sin complicarme mucho la vida voy a añadir un componente de cámara lo voy a hacer aquí colgar de la cápsula component lo voy a retirar un poco hacia atrás de modo que cuando como está puesto aquí auto posees para el player 0 lo que hará en real es buscar una cámara dentro de este player pound y me cogerá esta que es la primera que encuentre así que si yo ahora le doy al play automáticamente me sitúa la vista del player en la cámara esta aún no me puedo mover yo lo que quiero es moverme fijaos la pose de referencia de este player pound porque no le he añadido ninguna animación todavía que es a lo que vamos precisamente voy a abrir el player pound de nuevo repito que no os preocupéis demasiado en cómo estoy haciendo este player pound porque ya haremos un vídeo de cómo hacerlo completamente bien desde cero voy a borrar todos los eventos estos que no me interesan y voy a coger el evento de mover hacia adelante la plantilla en tercera persona de Unreal ya tiene el evento no hace falta que lo creemos nosotros porque si no lo tendríamos que crear no habría ningún problema nos vamos a Project Settings y para capturar el evento del ratón o del teclado de moverse hacia adelante vamos a Engine Input y aquí tenemos un evento de tipo Axis que es un evento continuo que se llama Mod Forward que sirve con las teclas W para adelante S para atrás o las teclas del ratón adelante y atrás así como el Gamepad el joystick izquierdo del Gamepad que es lo que vamos a utilizar este evento como ya está creado pues no lo tenemos que crear nosotros vamos de nuevo al player pound y vamos a capturar este evento dentro de su event graph vamos a hacer el botón derecho se llamaba Moff Forward Moff Forward vale con este evento que vamos a hacer pues decirle al player pound que se mueva hacia adelante normalmente para mover los objetos hacia adelante como es el caso del halcón milenario del vídeo anterior que hicimos utilizamos las instrucciones tipo Add Local Offset de la malla o Add Work Position no vamos a utilizar instrucciones de movimiento en ningún sistema de coordenadas vamos a utilizar una instrucción especial que hay que nos simplifica mucho más la vida para los player pound de tipo character que es una instrucción que se llama Add Input Movement o Add Movement Input esta instrucción simplemente tengo que unir el hilo de ejecución con la instrucción solo sirve para actores de tipo character que tienen este componente el character movement que nos agrega en real automáticamente cuando creamos un blueprint de tipo character y simplemente le tenemos que decir hacia qué dirección tiene que moverse y le tenemos que decir de qué escala esto ¿qué significa la escala? la escala es la velocidad con la cual se va a mover ¿y cuál es la velocidad máxima con la cual se va a mover? pues está indicado en el character movement esta instrucción o este nodo está completamente integrado con este character movement donde le indicamos la velocidad máxima la velocidad mínima etcétera ya entraremos en detalle repito en otro vídeo simplemente indicar que en este componente que nos agrega por defecto en real en los blueprint de tipo character le podemos indicar cómo saltar cómo moverse cómo correr cómo nadar incluso cómo balar le vamos a dar le vamos a dejar todo lo que tiene por defecto únicamente decir que para moverse tiene por defecto una velocidad máxima de 600 centímetros por segundo o sea 6 metros por segundo esta escala si unimos el axis value del evento con el scale value le estaremos diciendo que en función cómo le demos al joystick si completamente hacia adelante o completamente hacia atrás se multiplicará el rango que va de 1 a menos 1 completamente adelante o completamente hacia atrás se multiplicará por la velocidad máxima y será la velocidad que le dé al carácter por lo tanto no nos tenemos que molestar nosotros como hacíamos con el milenario en coger la velocidad multiplicarla por el delta time etcétera etcétera y en qué dirección se va a mover pues yo lo que quiero moverlo es la dirección en la que está mirando la dirección en la que está mirando me la da la instrucción get actor forward vector esta es la dirección en la que está mirando por lo tanto esta es la dirección en el mundo en la que se va a mover con esto ya me vale porque lo único que quiero hacer es probar animaciones repito si yo compilo y salvo cuando yo le dé al play yo me podré mover con el teclado por ejemplo WS hacia adelante y hacia atrás con las teclas del cursor o me podré mover con el joystick con el joystick puedo regular un poquito más lento o rápido la velocidad o hacia atrás vale lo primero que notamos es que no es así como debe moverse un carácter el carácter no debe moverse en la pose de referencia sino que debe andar correr o saltar por lo tanto necesitamos añadirle animaciones al juego muy bien pues vamos a ver cómo se le añaden las animaciones nosotros teníamos en la carpeta manikin animation porque nos viene así en la plantilla en tercera persona un montón de clip de animaciones el correr abrimos un clip se nos abre el editor persona tal y como expliqué en el vídeo anterior con toda la lista de animaciones que tenemos por ejemplo andar correr aquí tenemos lo que se llaman los clips de animaciones o sea animaciones concretas que nosotros hemos importado al editor vale si nosotros abrimos volvemos de nuevo a nuestra carpeta del tutorial y abrimos nuestro player pound que hemos creado en tercera persona le podemos indicar qué animación debería utilizar este personaje siempre que esta animación esté creada para el esqueleto de este personaje obviamente si nos ponemos en el componente de skeletal mesh aquí hay una sección que se llama animation aquí le podemos decir qué tipo de modo de animación queremos si controlada por blueprint o directamente con un asset de animación lo que viene siendo un clip de animación concreta si ponemos use animation asset aquí nosotros le podemos seleccionar el tipo de asset o sea el tipo de animación que vamos a utilizar aquí nos sale la lista de animaciones y voy a coger por ejemplo la animación de andar si yo la selecciono automáticamente el player pound se me pone a andar compilo salvo y cuando yo le doy el play el player pound está andando lo que pasa es que siempre está andando da igual la velocidad que le dé si le dé poco le dé mucho o da igual incluso que esté parado el player pound me aparece andando porque le he dado una animación fija sin embargo yo lo que quiero no es esto es controlar el modo en que se mueve por lo tanto el tipo de animación que utilizo en función del movimiento del player entonces si yo me voy de nuevo al player pound en tercera persona para controlar el tipo de animación que está aquí en la sección del skeletal mesh de animation este clip de animación tendría que poner aquí código en el blueprint diciendo si se está moviendo muy rápido pues cámbiale la animación y ponle otra etcétera con lo cual se me complicaría mucho el código en blueprint que hay aquí teniendo en cuenta que esto es el el blueprint del player pound también tendría que tener el código por ejemplo de disparar o de coger objetos o de controlar su salud o sus vidas etcétera con lo cual esto se me complicaría muchísimo lo bueno es poner cada código donde debe hacerse y donde debe meterse el código que controla las animaciones pues en el blueprint de animaciones que para eso se ha creado con lo cual yo voy a cerrar esto salvo voy a quitar de nuevo el modo de animación voy a quitar esto voy a dejarlo vacío de nuevo voy a compilar salvar con lo cual vuelvo a estar sin animaciones y voy a crear un blueprint de animaciones que es donde nosotros controlamos qué tipo de animación el player pound debe ejecutar en cada momento con lo cual le damos botón derecho vamos a crear dentro de animaciones lo que se llama un animation blueprint y lo primero que nos dice antes de crear este blueprint es sobre qué esqueleto vamos a crear este anim blueprint a qué esqueleto va a estar asociado porque cada blueprint de animaciones es asociado a un esqueleto debido a que las animaciones siempre están asociadas a un esqueleto no pueden asociarse alegremente a otros personajes que tengan esqueletos distintos para eso hay que hacer una cosa que se llama retargeting que ya veremos en su momento por eso es importante saber el nombre de nuestro esqueleto actualmente solo tenemos uno que es el de la plantilla que es el V4 mannequin esqueleto con lo cual lo selecciono le doy al ok y ya me ha creado aquí el aset de animación que lo voy a llamar anim vp voy a ver botón derecho anim vp blueprint de animación vale perfectamente original pues ya está voy a quitar esta prueba que tengo anterior la borro y que voy a hacer en este animvp pues poner el código que controla la animación de mi personaje del V4 mannequin voy a abrir el animvp y nos enfrentamos por primera vez a lo que es un blueprint de animaciones yo os expliqué en el vídeo anterior que se dividía en dos partes en el event graph y en el anim graph el event graph es donde nosotros ponemos el código que controla el valor de las variables del blueprint de animaciones y para que sirven las variables del blueprint de animaciones pues para controlar el running graph el tipo de animación que se pone en cada momento vamos a empezar por el running graph de momento vamos a dejar el event graph completamente vacío y el running graph que tenemos tenemos un nodo que pone final animation animation pose que es la pose final que va a representar en cada momento y en cada frame de la animación unreal esta pose final le viene de aquí aquí tendrá un hilo de ejecución donde nosotros le pasaremos la pose final y de donde sale este hilo de ejecución pues normalmente lo que se crea es una máquina de estados vamos a crear botón derecho add state add state machine vale una máquina de estados es donde nosotros le decimos por cada estado del player que animación tiene que estar ejecutando y como se cambia de un estado al otro un estado del player o del player pound es la animación que en ese momento está realizando por lo tanto aquí dentro de la máquina de estados estarán todos nuestros estados con todas nuestras animaciones y lo que salga de la máquina de estados lo voy a poner al final animation pose a la animación final vamos a entrar dentro de esta máquina de estados pero antes la vamos a vamos a renombrarla perdón entrado sin querer vuelvo a salir y la vamos a renombrar aquí y le voy a poner player 3 state machine machine perdón vale ya tengo mi máquina de estados me da una alerta que me dice atención que no tiene nada dentro si nosotros nos ponemos encima con el ratón nos aparece una imagen de lo que tiene dentro que solo tiene el punto de entrada no tiene nada pues vamos a crearle cosas hacemos doble clic y ya nos situamos dentro de la máquina de estados si por un momento estamos confundidos y ya no sabemos si estamos en el grafo de eventos en el grafo de la máquina de estados y a que nivel estamos aquí tenemos lo que se llama un hilo de Ariadna o sea un path para retroceder aquí estamos por ejemplo nuestra máquina de estados player 3 state matching si le damos aquí volvemos al inicio del grafo de eventos que es el player state matching y la salida a la final animation post volvemos a nuestra máquina de estados como se crea una máquina de estados lo primero que tenemos es el punto de entrada que es lo primero que se va a ejecutar por donde va a entrar el flujo de ejecución cuando se instancie por primera vez el player pound que tenga asociado este animbp que es nuestro carácter y que es el primer el primer estado que le vamos a dar pues por ejemplo vamos a ponerlo andando justo en el momento en que se instancie el player ejecutaremos la animación andando con lo cual lo que tenemos nosotros es un estado nuevo al que le vamos a llamar andando hacemos botón derecho y decimos añadir estado y ese estado lo llamaremos andar del punto de entrada lo llevamos al estado de andar el estado de andar puede cambiar porque nosotros nos pongamos a correr pues del estado de andar vamos a alargar una flecha arrastrando y vamos a añadir otro estado que se llama correr el estado correr puede cambiar también porque porque podemos dejar de correr con lo cual puede volver desde correr a andar que más estados tenemos por ejemplo el estado parado el estado idle botón derecho estado idle el estado quieto de estar quieto puedo ir a andar de estar quieto voy a arrastrar de estar quieto puedo ir a andar de estar quieto puedo correr directamente de correr puedo pararme directamente y de andar puedo pararme directamente con lo cual de cada uno de esos tres estados yo puedo hacer una transición en los dos sentidos porque puedo andar correr o pararme indistintamente además voy a cambiar el punto de entrada porque quiero que nada más ejecute el personaje y el nivel empiece en realidad empiece parado no andado voy a arrastrarlo bien lo arrastro aquí y ya está como punto de entrada solo puede haber uno pues se me borra este automáticamente y se me pone an idle muy bien y como le digo dentro de los estados que animación tiene que ejecutar dentro del estado idle pues tendrá que ejecutar la animación idle pues hago doble clic en el estado doble clic aquí fijaos que ya se me ha actualizado el hilo de ariana estoy en el estado idle si salgo iré a la máquina de estado si salgo iré a la pose final de la animación con lo cual por aquí por este hilo de ariana puedo moverme tranquilamente y estoy siempre en el grafo de animaciones no en el event graph vuelvo al grafo de animaciones le hago doble clic a la máquina de estados y dentro de la máquina de estados voy a decirle en estado idle que animación tiene que ejecutar le hago doble clic y tengo otro nodo de final animation pose ¿por qué? porque la animación que le ponga la llevaré al final animation pose este final animation pose será el estado final o la pose final que tenga después de la animación que vendrá aquí y de aquí saldrá de la máquina de estados y irá a la última pose por lo tanto estamos hablando de que Unreal utiliza las animaciones de modo aditivo yo podría poner aquí una máquina de estados y el resultado final de la máquina de estados llevarla a otra máquina de la máquina de estados y al final irá a la final animation pose con lo cual puedo mezclar infinitamente y sumar animaciones de todo tipo ya veremos cómo se hace esto voy a volver a mi máquina de estados doble clic y voy a volver al estado idle doble clic y aquí voy a decirle que ejecute la animación idle vacío pues muy sencillo botón derecho y busco el nombre de mi animación idle que yo creo que se llamará algo de idle pongo idle y aquí tengo play third person idle es como se llama la animación vacía esto me ejecuta directamente el clip de animación vacía llevo a la pose final del estado una vez que lo llevo a la pose final del estado voy a compilar y efectivamente está funcionando y se me pone en la animación vacía el personaje si yo salgo de aquí ya vemos que me está ejecutando la animación vacía ¿por qué? porque es el punto de entrada y es la primera que ha encontrado yo salgo de aquí más hacia atrás y vemos que me está ejecutando correctamente la animación vacía voy a compilar compilo aún así me está dando una serie de warnings ¿por qué? porque si yo me voy a la máquina de estado yo no he definido las condiciones de transición desde idle a andar desde andar a correr y desde correr a idle tengo que definirle cuando va a pasar de un estado al otro estado no lo he hecho de momento se me ejecuta correctamente pero me está avisando que me falta hacer esto no pasa nada voy a cerrar el blueprint de animaciones y donde le indico que use este blueprint de animaciones pues me voy a mi player pawn en tercera parte no tiene ninguna condición por la cual tenga que pasar a andar la condición se define aquí si yo hago doble clic en este hilo que es la flecha que va de idle a andar aquí es donde tengo que programarle la condición y tengo que llevarle al nodo booleano can enter transition o sea puedo entrar en la transición de estados ¿esta condición cuál será? pues bueno yo a mi se me ocurre que sea la velocidad cuando la velocidad del personaje sea cercana a cero lo mantendré en este estado cuando la velocidad del personaje sea mayor pues lo pasaré al estado de andar y cuando la velocidad del personaje sea muy grande pasará de andar a correr esto sería una transición correcta por lo tanto necesito una variable dentro del blueprint que sea velocidad aquí dentro de variables voy a crear una variable que lo voy a llamar velocidad que será de tipo flotante flotante compilo y ya tengo mi variable velocidad ¿y cómo le doy valores a esta variable velocidad? pues si salgo de la máquina de estados aquí en la NingGraph es aquí donde justifica oro el EventGraph que es donde yo voy a darle voy a calcular los valores de mi variable velocidad ¿y qué tiene el EventGraph? pues tiene un solo nodo de entrada que se llama EventBlueprint Update Animation este nodo se ejecuta se entra por aquí en cada frame de la animación no es como el nodo tick de los blueprint que se ejecuta en cada frame del juego por ejemplo a 60 veces por segundo sino que se ejecuta cada frame de la animación que normalmente es unas 30 veces por segundo porque las animaciones se suelen hacer a 30 frames por segundo bien pues en cada frame de la animación yo lo que voy a hacer es capturar la velocidad de mi player pound y lo primero que tengo que saber es cuál es el player pound para eso dentro de los del EventGraph de los blueprint hay una instrucción especial que se llama try get pound owner intenta conseguirme una referencia al pound que es dueño de este anim blueprint ¿cuál es el pound que es dueño de este anim blueprint? pues nuestro player en tercera persona porque es donde hemos indicado que utilice este anim BP con lo cual esto nos dará una referencia a nuestro player pound una en tercera persona si hay suerte por eso pone try entonces aquí lo que voy a hacer es coger y ya que tengo el pound lo voy a castear a un carácter porque el mío es un carácter ¿vale? entonces hago un cast to character porque yo sé que es de tipo carácter ¿por qué hago un cast to character? porque lo que quiero es conseguir su velocidad y la velocidad es una propiedad de los actores de tipo carácter debido a que tienen un componente especial que es el character movement que ya nos da la velocidad de ahí sacaré la velocidad del carácter este cast to character tiene un nodo de ejecución de entrada y un nodo de salida o sea que esto tendría que unirlo aquí si finalmente el owner es un carácter entonces me saldrá por aquí y yo as character aquí podré conseguir su velocidad ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer un get velocity efectivamente ya existe la función get velocity que me da un vector con su velocidad yo lo que quiero calcular es el módulo de la velocidad o sea cuánto vale no me interesa su sentido así que voy a coger esto y voy a hacer que me calcule el vector length con esto yo tengo el módulo de la velocidad que es el tamaño del vector velocidad y esta es la variable que yo veo el valor que voy a llevar a la variable velocidad así que voy a coger aquí si tengo éxito y voy a hacer un set de mi variable velocidad que es esta que he creado en el blueprint set velocidad es esta de aquí así pues el valor de la velocidad de mi carácter lo llevo aquí a la velocidad y con esto estoy calculando en cada frame del juego el valor de la variable velocidad de mi carácter con esto ya le vemos el sentido al event graph y ¿qué hago con el valor de la variable velocidad? pues me voy a volver a la line graph voy a volver a mi máquina de estados y aquí en la transición le voy a decir que la condición de transición desde idle a andar es que la velocidad sea mayor por ejemplo que 300 vimos que en el carácter movement del player pound la velocidad máxima era 600 cm por segundo pues aquí le voy a decir que velocidad voy a coger velocidad lo voy a arrastrar aquí get velocidad sea mayor perdón sí mayor que cero por ejemplo que cero o que un valor cercano a cero vamos a poner mayor que 5 y además sea menor que 300 con lo cual estaremos en la primera franja de la velocidad mayor que 5 y además velocidad sea menor que 300 si se cumplen estas dos condiciones entonces se puede entrar en la transición y ¿cómo pongo como las uno? pues con un booleano an con esto con esto le estoy diciendo si la velocidad es mayor que 5 o sea no está parado y es menor que 300 no está corriendo porque yo he dicho que a partir de 300 es correr pues entonces puede entrar en la transición de andar voy a compilar además voy a tirar para atrás necesito la condición de transición inversa de andar a parado que será justo la contraria o sea me voy a la de parado a andar esta de aquí debe ser la contraria lo que voy a hacer es copiarla vuelvo para atrás y me voy a la condición de transición contraria de andar a parado le doble clic voy a copiarla aquí y esto lo que voy a hacer es que sea la contraria voy a poner aquí un nod con esto si no se cumple esto es que está parado y vamos a ver si nos funciona yo ahora mismo lo que estoy en realidad no se hace así y yo lo estoy haciendo esto para ver un poco como hacer los estados y las transiciones de estados ya veremos en el próximo vídeo como estos tres estados se pueden resumir en uno solo haciendo un blending de animaciones pero esto ya lo veremos compilo salvo cierro y le doy al play entonces voy a darle F11 y voy a ir muy poco a poco poco a poco y cuando me pongo a andar ahora se pone andar vemos que intenta andar y si no está parado ahora ya puedo pasar entre transiciones ¿vale? ¿qué ocurre? que esto tampoco funciona correctamente ¿vale? porque yo lo que necesito hacer en realidad es un blending de animaciones sin embargo ya vemos que con esto podemos ir variando de animaciones simplemente con una variable de control que es la velocidad vemos como anda se para anda se para anda se para ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es que corra? pues tengo que definir la transición para que corra si me voy a animblueprint tengo que definir la condición de transición de andar a correr y también tendré que definir la condición de transición de correr a andar en correr por otro lado si yo abro el estado de correr no he definido ninguna animación con lo cual tengo que hacer botón derecho y tengo que poner el clip de animación de room de correr vamos a ver si se llama play vamos a ver play room aquí play third person room voy a unir el hilo de ejecución con la final animation pose del estado correr tiro para atrás y ahora ya tengo alimentados las animaciones de los tres estados pero me faltan solo las condiciones de transición yo lo que voy a hacer es afinar un poquito más la condición de transición por ejemplo de parar a andar le doy doble clic en la transición y tengo que la velocidad sea mayor que 5 y menor que 300 perfecto voy a volver para atrás de andar a parar de andar a parar voy a poner simplemente lo voy a simplificar y voy a hacer que la velocidad sea menor que 300 de menor que 5 perdón con la velocidad menor que 5 ya me pasa automáticamente de andar a parar es una condición muchísimo más sencilla vale ahora la condición de andar a correr pues me voy a la flecha de andar a correr le doy a la transición y le digo de andar a correr es que la velocidad simplemente sea mayor o igual que 300 pongo get velocidad y pongo mayor o igual mayor o igual que 300 entonces puede pasar de andar a correr así de sencillo compilo vuelvo para atrás y la transición inversa de correr a andar pues de correr a andar es que la velocidad sea menor que 300 la velocidad sea menor que 300 pero que sea mayor que 5 porque si no sería parar con lo cual la velocidad arrastro la velocidad aquí y le digo que la velocidad sea mayor que 5 y uno estas dos condiciones estas dos condiciones se unen con un an con un i booleano si la velocidad es menor que 300 y el mayor que 5 entonces puede pasar de correr a andar directamente con lo cual creo que ya he definido estas dos transiciones de parado a andar y de andar a correr ahora me falta de correr a parar pues de correr a parar será exactamente la misma que de andar a parar o sea que la velocidad sea menor que 5 voy a volver hacia atrás y voy a coger la flecha de correr a parar la transición se define aquí pues la transición es que la velocidad sea menor que 5 con lo cual estamos parando ya vemos que el método es muy sencillo repito que en realidad no lo haremos así cuando hagamos el player para un real y de hecho en el vídeo que viene veremos el blending de animaciones para mezclar animaciones que las transiciones sean mucho más suaves pero de momento esto nos sirve para ver cómo funcionan las máquinas de estado vale ya tengo de correr a parar y ahora me falta de parar a correr de parar a correr la transición es que la velocidad sea mayor o igual que 300 mayor o igual que 300 ponemos aquí 300 y le damos aquí can enter transition voy a compilar y ahora ya me aparece el check verde significa que no me he olvidado ninguna transición está toda la máquina de estados correcta compilo salgo y como dentro de mi player pound en tercera persona en el skeletal mesh en la sección animación tengo que use el animation blueprint y tengo mi animvp el que he seleccionado ahora me debería funcionar todo como quiero que me funcione entonces puedo correr directamente o andar puedo parar puedo andar si le doy poco al joystick si le doy mucho al joystick me pongo a correr si le doy poco me pongo a andar y si paro pues la animación idle ya tengo las tres animaciones lo único que pasa aunque no se puede anotar bien aquí en el vídeo es que yo paso directamente de estar parado a andar no hay una transición más suave y de andar a correr directamente yo podría crear transiciones más suaves de forma que se mezclasen las dos animaciones en función de la velocidad que hubiese un determinado tipo de interpolación que es lo que veremos en el vídeo siguiente con los Blending Animations o con los Blending Spaces y solo lo conseguiríamos o sea solo sería necesario tres animaciones parado andar y correr y con eso conseguiríamos una gama infinita de mezclas para que la animación fuese todavía más suave bueno pues con esto lo que hemos visto ha sido como hacer por encima un blueprint de animaciones y como enlazarlos con los clips de animaciones y ponerlo dentro de un player pound espero que os haya gustado si os haya gustado si os ha gustado darle al like y continuaré con los vídeos muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!